El Viento Que no son nada sin ti, no mi tierra Si en un espejo nos miramos, notamos Hay que tocar lo que empañó Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná